¿Dónde, Noelia? O allá. Miren, aquí andamos. En todas las esquinas hay cámaras. En la Catedral de Guadalajara. ¿Dónde? Y aquí es Nicolás Tolención. Miren, San José. Nicolás. Miren. ¿Dónde está acudillada, noelia? Santo Tomás de Aquino. Miren aquí. Es donde se encuentra una niña que hizo la primera comunión. Su papá la mató porque a escondidas hizo su primera comunión. Y ahí la embalsamaron y ahí quedó. Ahí quedó, miren. 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 Mira cómo ha perdido, cómo estaba antes y cómo se va desgastando. Cuando yo vine, todavía se le alcanzaba de poquita las manos. Mira, no hay nada que queda de las manos. Mira, hace más de cuántos años vine yo, cuando era niña. Mira, las manos como ya le están quedando. Pero antes no estaba así. Pero su cabello, ¿sí? Sus pies, miren. No sé si alcanzan a ver los pies aquí así. ¿No se le ve? Sí, mira. Hacen sus pies. No le veía. No le veía, mira. Ah, sí. Sus uñas, mira. Y pues se ponen sus uñas ahí. Ahí está la niña, ¿qué? La que le enseñé es la niña que le dijo que eso es su primera comunión escondida. De su papá algo así en la historia. Mi padre admirable. Madre admirable. Madre admirable. Ánima sola. El señor de las. Miren. Adiós. ¿Qué? 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 ¡Gracias! Miren, a ver cuánto alcanzo a grabar porque se me llena la de esta memoria. Quiero ir a la... Los baños están hacia abajo. O para abajo, ¿verdad? Quiero ir a la Plaza Tapatía, donde también mi mamá me llevaba cuando era chica. Aquí andamos en el centro de Guadalajara, en la iglesia. Me acuerdo cómo recorríamos estos caminos con mi mamá. Entonces aquí para abajo están los baños. Vamos. Y aquí vienen como cositas, miren. Aquí abajo. Que bajan para abajo. Y aquí cobran por venir a los baños. Seis. ¿Tú crees que haya Wafai? ¿Que aquí dice Wafai? ¿Qué dice? Sí. Sí. Si se dice en做 uno. No, ¿sí? ¿Qué dice? Sí. Noelia a la ¿Cómo se llama? ¿Para ti? No creo que es para allá ¿Sí? Mira la lombra aquí ¿Cómo sabe andar aquí? ¿Oh sí? ¿Quién? Yo le digo, no es para allá Ay, Amar, es para allá No, si tú ni una vez nos perdimos cuando queríamos llegar al centro Decía Andamos perdidas Así está por aquí ¿Ah, sí? No miro Ay Hola ¿Cómo se llama? ¿Qué nos tiene aquí? ¿Qué nos tiene aquí? ¿Qué nos tiene aquí? ¿Qué nos tiene aquí? ¿Dónde están esos? Ahí está el museo de seda ¿Oh sí? ¿De huevos? ¿Qué nos tiene aquí? ¿Qué nos tiene aquí? Gracias por ver el video.